¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Están con muchas ganas de querer trabajar. Han tomado un buen desayuno. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Hoy es un día muy especial. A ver, ¿por qué será un día especial, Gael? ¿Por qué crees que sea un día especial? A ver, o tú, Abigail, ¿por qué crees que es un día especial? ¿O Alexia? ¿Por qué es el primer? Es uno de diciembre y se acerca Navidad. ¡Oh, Alexia! ¡Claro! Como dice Alexia, hoy estamos empezando el primer día del mes de diciembre. Entonces, hoy ya es uno de diciembre del dos mil veinte. Ha pasado todo este tiempo, ¿no es así? Entonces, hoy estamos en el doceavo mes de este año dos mil veinte. ¿Qué rápido ha pasado el tiempo, no chicos? Chicos, miren, desde que hemos empezado las clases hasta ahora, parece que hubiera sido ayer que hemos empezado con las clases, ¿no es así? Y ya estamos en el último mes de este año dos mil veinte. Y lo más importante, que tanto les gusta a ustedes festejar, ¿no es así? Y como dijo Alexia, ya prácticamente vamos a entrar a esa bonita fiesta que se llama. ¿Cómo se llama esa fiesta, Dominique? ¡Navidad! ¡Gracias, mis! Sobre todo a los niños que son ustedes, les encanta mucho esta gran fiesta. A ver, ¿por qué te gusta la Navidad, Dominique? Porque ahí puedes... no me acuerdo, mis. Ya, a ver, Jacob, ¿para ti por qué es importante la Navidad? Jacob, ¿por qué crees que para ti la Navidad es importante? Jacob, ya, a ver. ¿Por qué nos lo repetimos? ¿Cómo dices, Jacob? Nos reunimos. Ah, ¿ustedes se reúnen en qué? En familia. En familia. Lo más importante que tenemos que rescatar, chicos, de esta fiesta, no es el panetón. No es el pavo, los regalos. Por el nacimiento de Jesús. Exacto. Buenos días, ¿qué hizo el Ken? Lo que dijo, buenos días, Ken, sí. Es porque nos reunimos en familia. Y otro es porque estamos recordando el nacimiento. ¿De quién? De Jesús. ¿Es así? ¡Claro! Y cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué nos ha enseñado? A ver, Sebastián, ¿qué crees que nos haya enseñado Jesús? ¡Valores! ¡Muchos valores! ¡Valores, Alexia! ¡Valores, Alexia! A ver, ¿qué valores, Alexia? Responsabilidad. Ya, responsabilidad. Unidad, ¿no es así? ¿Qué más? También obedecer. ¿Cómo dices? ¡Honradez! ¡Honradez! ¿Qué más? Cuando Jesús... ¡Obedecer! Ajá. Y cuando Jesús vino, nosotros cuando hemos visto la vida de Jesús en la televisión, ¿habrá habido peleas entre personas? No, ¿no es así? Jesús también nos vino a traer paz. ¿No es así? En donde Jesús, al momento de hacer sus milagros, Él no ha sido discriminatorio. Él no ha dicho, no, por lo que eres tú negro o eres de color verde, no te voy a sanar, ¿no es así? Él a todos por igual. Nos quiere a todos por igual. Claro, nos ha querido. ¿Y cómo nos ha mostrado eso Jesús? De que nos quiere mucho. Ya, sanándonos. Ya, sanándonos. Pero ha hecho algo más grande que, aparte de sanar, algo más grande. ¿Qué creen que haya sido? Muriendo en la cruz. Exacto. Jesús murió en la cruz por nosotros. Él ha sacrificado su vida porque nos ama. Y nosotros... Murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que tenemos que rescatar bastante en esta fiesta. Lo que quiere Jesús en esta fiesta, más que todo, es que haya amor. En Navidad. Haya fraternidad. Entre todas las familias. ¿No es así? Y algo muy importante también. Jesús, cuando estaba, cuando vino a este mundo, él se juntó en un gran monte con muchas personas. ¿Qué hizo él? Cuando tenía hambre. Cuando él dijo, quiero comer pescado, quiero comer pan. ¿Qué hizo él? Escondió sus alimentos. Escondió el pan y el pescado. Él lo compartió. Y al momento de compartir ese pan y pescado que tenía solamente, dice que tenía cinco panes y cinco pescados, y dice que era una gran multitud de personas. ¿Pero qué hizo él? Él no lo escuchó. ¡Multiplicó! Lo multiplicó porque dio gracias a Dios. Y eso también fue una muestra, ajá, de uno de los grandes milagros de Jesús. Y Jesús quiere también en este tiempo que nosotros aprendamos a compartir con el que no tiene. ¿No es así, Abigail? Sí, mis cemes. Tal vez ustedes van a tener el privilegio de estar en su casa con una gran cena, comiendo su rico panetón, su rico pavo. Pero también es muy importante, si vemos que alguien no lo tiene, hay que compartir, ¿no es así? ¿Está bien? Compartir. Sí, mis cemes. Claro. O también, por ejemplo, ustedes como son niños muy cuidadosos, tienen muchos juguetes que están en buenas condiciones. ¿Y qué pueden hacer? Regalar al que no tiene ese juguete. ¿Ok, chicos? Eso es el verdadero significado de la Navidad. ¿Está bien? No es que nos preocupemos por recibir regalos o un gran panetón para comer, no es así. Si no, lo más importante es que de nuestros corazones salga mucho amor, mucha solidaridad, mucha fraternidad con aquellos que no lo tienen. Y algo muy importante también, ¿qué será? ¿Qué creen que sea? Si yo me molesto el día de hoy con ustedes, de repente, porque hayan hecho algo, y el día de mañana sigo enojada, y pasado mañana sigo enojada, ¿estará bien eso? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Calmarte. Ajá, pero hay algo más importante que calmarme. Aparte de calmarme, ¿qué tengo que hacer? Perdón. Perdonar. También esta fecha es una fecha en la cual tenemos que reflexionar y perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. ¿Ok? El día de hoy decir voy a perdonarte pese a que de repente me has empujado, me has jalado del cabello, o me has dicho que soy mentirosa, que esto, que el otro. Te perdono. O también tú tienes que ir a pedir perdón si te has equivocado. ¿No es así, chicos? ¿Está bien? Quería empezar con esta pequeña reflexión este mes que es tan especial, y aparte de eso, también recordarles, mis amores, de que ya falta muy poquito tiempo para que se acabe este año escolar. Ya son unas cuantas semanitas y todo se acaba, y decirles que sigan siendo esforzados y valientes. ¿Está bien? ¿Ustedes recuerdan la historia de David y Goliat? Goliat, ¿quién era David? ¿Quién era David? Era un hombre pequeño. Un niño, mis. Pequeño. Era un hombre pequeño. ¿Y Goliat qué era? Un hombre gigante. Un hombre gigante. Dice que según la historia de la Biblia, Goliat, perdón, este David, pues era de este tamañito, y Goliat era más grande. Y lo increíble de esta historia es que este Dios lo eligió a David, ¿para qué? Para que vaya a enfrentarse a ese gran gigante que era Goliat. Como era gigante. Y le ganó a Goliat solo con una onda. Ajá, exacto. Goliat dice que en esos tiempos era una persona muy malvada que se aprovechaba de lo que era grande y se iba a atacar a las personas para matarlos y destruirlos. Y un día, pues, ¿qué pasó? Dios dijo, no, hasta aquí nada más. Mi gente no puede estar así sufriendo por causa de este hombre. ¿Y qué hizo? Le eligió al más pequeñito de esa aldea. ¿Quién ha sido? David. Y todos le vieron, dijeron, pero este nanito, ¿cómo le va a ganar a ese grandote? Decían. Se burlaban de él. Pero él que dijo, no, yo no voy a hacer caso de las burlas de acá de la persona. Yo me estoy yendo a enfrentar con este gran gigante porque estoy llevando a alguien grande y poderoso que está conmigo para destruir al gigante. ¿Quiénes creen que ha sido esa persona que estaba con David? Dios. 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 Dios es mi torre. Es mi espada. Yo con él voy a ir a enfrentarme y ganar a ese gran gigante. ¿Y qué pasó? De verdad fue a enfrentarse a él, a enfrentarse a él. Incluso el rey de ese tiempo dice que le había prestado su armadura para que vaya a enfrentarse. Pero la armadura le quedaba tan pequeñito a David que no se lo puso. Y dijo él, solo voy a ir a enfrentarme con unas piedras y una onda. ¿Ya? Y todos dijeron, este está loco. ¿Cómo con esas piedritas y esa onda le va a destruir a ese gigante? Y cuando fue a enfrentarse a ese gran gigante David, él con esa fe que tenía de que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria que hizo, pues cuando estaba acercándose a Goliat, Goliat que dijo, a este lo voy a pisar en uno y va a desaparecer. ¿Cómo se atreve a enfrentarse a mí? Dijo. Y estaba yendo todo él a aplastarlo, a destruirlo a David. Y en eso David dijo, no. Sacó sus piedritas en su onda y empezó a girar. Y en eso, boom, le lanzó. Y justo la buena puntería también que tenía David le dio en la frente y el pobre gigante cayó desmayado. Y en eso aprovechó David para sacar su gran espada y, boom, cortarle la cabeza, chicos. Y de esa manera, él destruyó a este gran gigante. Nosotros también hemos tenido un gigante, chicos, con quien hemos todo este tiempo hemos luchado. ¿Quién creen que haya sido? Dios. Tincas. No, ¿quién creen que haya sido con el que hemos luchado todo este tiempo? Y no nos hemos dejado llevar el coronavirus. La pandemia del coronavirus. Ese ha sido nuestro gigante en este tiempo, chicos. ¿Por qué? Porque se vino en contra de nosotros, ¿no es así? Claro, ya no podíamos ir a las escuelas normales a estudiar y ya estábamos tristes. Pero, ¿qué pasó? Se encontró una solución que a través de este medio todavía podemos recibir las clases, ¿no es así? Ustedes dijeron, ah, no. Ahora sí, con más ganas vamos a trabajar. No estaremos en el salón con la Miss, pero estamos acá en nuestras casas con ganas de querer aprender. ¿No es así? ¿Sí o no, chicos? O ustedes han dicho, no, ya no voy a aprender ya. Sí. ¿No es así? Claro, todos ustedes se han comportado como David, chicos. Porque hasta ahora todos ustedes han estado trabajando bien, han estado escribiendo bien, han estado expresándose bien durante las exposiciones y en los diferentes trabajos. De verdad, chicos, se han comportado como David. Eso no es muy bonito, chicos, y alegre. ¿Vieron? Ustedes también todo este tiempo han demostrado que son esforzados y valientes. Y hay que seguir haciendo eso ya porque faltan pocos días nada más, ¿ya, chicos? Y sigamos trabajando con muchas ganas, ¿ok? Entonces, después de estas pequeñas recomendaciones que les he dado, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. A ver, ¿se habrán dado cuenta que en este momento con qué estoy? A ver, ¿con qué creen que estoy vestida? Mira, miren, ¿ah? ¿Con qué creen que estoy vestida? Con una chompa. Con un... Blanca. Miren, acá puedo poner mis bolsillos. Es una, ajá, pues, es una chompa muy especial de tela, pero que es bien larga. ¿Qué lo utilizamos? La saca. ¿Qué? La saca. Estoy con un guardapolvo, chicos. A ver, cuando ustedes van a ver al médico, ¿cómo está él? Con su guardapolvo blanco, ¿no es así? ¿O no? Sí, mis. Claro. Y yo también me... Yo sí tengo uno, mis. Ajá. Entonces, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Mis, yo, mi mamá tiene un guardapolvo. Cuando va a trabajar, se pone eso. Ya. Ya, mi amor, te estoy admitiendo. Sí, mi amor, te estoy admitiendo ahorita, ¿ya? Ya. Listo, me están llamando un ratito. A ver, chicos, ya. Entonces, me he puesto mi guardapolvo blanco. ¿Por qué? Porque el día de hoy, lo que ayer me olvidé contarles... A ver, ayer hemos trabajado en matemáticas, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? A ver, chicos. Las medidas. Las unidades de capacidad o de volumen, ¿no es así? ¿Recuerda? El volumen. ¿Recuerda? Sí, ¿no es así? ¿Cuál es la unidad básica de la unidad de este, de lo que hemos visto ayer, de la unidad de capacidad? ¿Cuál es? El litro. El litro, claro. Pero, gracias a esa unidad, podemos medir el volumen de los diferentes líquidos que hay para poder hacer nuestras cosas. Por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar estos materiales muy especiales. ¿Quiénes creen que utilizan estos materiales especiales? Los científicos mismos. Los grandes científicos o químicos también, ¿no es así? ¿Y para qué utilizarán estas cositas? Para hacer pociones. Para hacer sus pociones. Ay, se puede decir pociones, ¿no es así, chicos? Esos grandes científicos, esos grandes científicos, esos grandes científicos, también nos ayudan a qué? A encontrar la medicina para cualquier enfermedad. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias a ellos, por ejemplo, en las farmacias, podemos tener esas medicinas que nos ayudan a enfrentar algunas enfermedades. Y ellos, para elaborar todos esos medicamentos, pues, utiliza de todos estos materiales. ¿Para qué? Para medir el volumen o la cantidad de ese líquido que va a utilizar para elaborar ese medicamento. ¿Ok? Miren, acá está. Miren, estos instrumentos pequeñitos se llaman tubos de ensayo. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Ustedes saben que cada colegio trata de tener su laboratorio. Y yo traté de armar acá un pequeño laboratorio. ¿Ok? Y les quería demostrar que a través de todo esto, pues, se mide las cantidades del volumen de cada sustancia. Por ejemplo, este envasecito mide 500 mililitros. ¿Ok? A ver, 500 mililitros, ¿a cuánto equivalen litros, no, Dominique? Medio litro. Medio litro. Muy bien, Alexia. Mira, Alexia estaba atenta en la clase de ayer. Es cierto, estos 500 mililitros, pues, mide medio litro. Y si le agrego otro medio litro más, a ver, Isaac, ¿cuánto ya va a haber? Un litro, mil. Un litro. ¿Y cuánto sería eso? Y en mililitros, ¿cuánto sería? Mira, si acá hay 500, le agrego otro medio litro de 500, ¿cuántos mililitros suman? Mil mililitros. Mil mililitros. Mil mililitros. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es la cantidad, va a formar, ¿qué? Un litro. Acá, este envase de esta jarra también me está indicando que toda esta cantidad mide mil mililitros. O sea, ¿cuántos de estos 500 mililitros o medio litro voy a agregar acá para que sea un litro? ¿Cuántos? Dos. Uno. Dos. Y ahí completo un litro, ¿no es así? Muy bien, chicos. Ahora, también el litro tiene otra unidad pequeña que es la mitad de medio litro. ¿Cuánto es la mitad de medio litro, a ver, Zuli? Doscientos cincuenta mil. Doscientos cincuenta mililitros. Acá tengo mi otro envase que mide doscientos cincuenta mililitros. A ver, esos doscientos cincuenta mililitros, ¿a cuánto equivale en litros? A ver, Kenzie. Kenzie. Kenzie, no te he escuchado. A un cuarto de litro. Muy bien. Ahora me estás escuchando, Kenzie. ¿Ya? Sí, ya te escucho. Ya, entonces, estos doscientos cincuenta mililitros equivale a un cuarto de litro. Entonces, a ver, Jacob, ¿cuántos cuartos voy a poner en esta jarra para que sea un litro? Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Uno, dos, tres, cuatro. Esos cuatro cuartos está formando un litro. Muy bien, chicos. Estas cositas quería aclararles a ustedes para que puedan estar, pues, bien preparados en poder medir, ¿qué cosa? Las unidades de capacidad, ¿ok, chicos? Qué bueno que estén súper, súper atentos. Miren, acá también les voy a mostrar otro envase que mide cien mililitros. Miren, hasta acá me está indicando cien mililitros. Acá tengo otro pequeñito que equivale, miren, a diez mililitros. Todo este tipo de materiales, chicos, justamente los grandes científicos lo utilizan para que, para poder, pues, manejar minuciosamente la cantidad que van a utilizar para utilizar, para elaborar las medicinas o, como decía, este, Kenzi, sus pósimas. ¿Están bien? También para preparar algo. Claro, para preparar algo también. También los grandes chefs utilizan también así sus instrumentos pequeñitos para medir minuciosamente la cantidad de cada ingrediente que tiene que entrar. Ok, chicos, ¿están viendo? Miren, acá también tengo otro que equivale a cien mililitros, miren, chicos, hasta acá. ¿Está bien? ¿Y por qué utilizan todo esto a ver los grandes científicos? ¿Por qué será? ¿Por qué creen que ellos utilizan minuciosamente estas unidades de volumen? Para medir los líquidos. ¿Cómo dices, Gael? Para medir los líquidos. Hay que medir minuciosamente los líquidos. Porque, ¿qué pasaría como en las grandes películas de lo que está haciendo su gran combinación? Se le pasa algo, una pequeña cantidad. ¿Qué pasa? Explota. Puede explotar, no es así como vemos en las grandes películas o dibujos animados, no es así. Es por eso que es muy importante conocer las unidades básicas que son de capacidad o de volumen. Ok, entonces, a ver, este que mide 10 mililitros, a ver, sabemos que un litro tiene mil mililitros. Mililitros, ¿no es así? Pero si yo le quito este, le quito 10 mililitros, ¿cuánto me sobraría? A ver, mil menos 10. ¿Cuánto es, chicos? Apúrense, vamos a platicar un poquito de... ¿Cuánto? 900 mililitros. 200 mililitros. A ver, resten mil menos 10, chicos. ¡Vamos! 900 mililitros. ¡Novecientos! ¡Novecientos noventa! ¡No! ¡Uy, Alexia! ¡Claro que sí! ¡Novecientos noventa mililitros! Chicos, ¿qué pasó? ¿Vieron? Y ahora, a esos 990 mililitros, ¿cuánto le faltaría para que sea un litro? A 10 mililitros. ¡A 10 mililitros! ¡Claro! ¡10 mililitros! ¡10 mililitros! ¿Vieron? Ya estamos aplicando ahí también la suma y la resta. ¿Vieron, chicos? ¡Listo! ¡Qué bueno que estén atentos! A ver, tengo este envase de 100 mililitros. Para llegar a medio litro, ¿cuántos mililitros faltan? ¡20! ¡Y repito! ¡400! ¡400 mililitros! ¡Wow, Alexia! Así que para hoy día has estado bien preparada. Muy bien, te felicito campeona. Es cierto, ya tengo 100 mililitros. Para llegar a medio litro, ¿cuánto me falta? ¡400 mililitros! Porque 400 más 100 es 500 mililitros. ¿Y 500 mililitros cuánto es? ¡Medio litro! ¡Claro, chicos! ¡Muy bien! A ver, a ver, otra vez. Voy a preguntar, a ver, a ver, wow, se va a acabar ya nuestro tiempo. A ver, para terminar rapidito. A ver, Farid, Farid, ¿estás con nosotros, no? Farid, hola. Farid, ¿estás ahí campeón? Sí, sí, está en mí, se está conectando. Ya. A ver, ¿qué pasó? Por hace rato le dejé entrar a Farid. A ver, para terminar con Farid. A ver, Farid, Abraham, acabas de unirte. ¡Oye, Abraham, qué tal, campeón! A ver, enciende tu cámara, Abraham. Vamos a conocerla. A ver, Abraham, chicos. A ver, Abraham, quiero ver. Abraham, todavía no lo conoce. A ver, Abraham, enciende tu cámara, campeón. Para poder verte, Abraham. Mis, no sé quién está con el nombre Noemi. Porque tú también estás con el nombre Noemi. ¿Quién está? Creo que la mamita, no sé de quién es su mamita, se llama Noemi también. A ver, ¿quién está? A ver, este, Farid. 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 Bueno, a ver, hasta que se vayan y de repente tiene problemas en el audio. A ver, vamos a ver. Ya, para terminar con esta partecita. A ver, ahí está Abraham. ¿Qué tal? Bienvenido, Abraham. Te estás conectando con nosotros, campeón. Muy bien. Bienvenido, Abraham. A ver, Jacob, ¿qué quieres preguntar, mi amor? Estás levantando la mano, Jacob. ¿Qué quieres preguntar, Jacob? Jacob. Ya. Para que levanta la mano, pero no sé qué quiere preguntar. Listo. A ver, para terminar. Si acá tengo en este envase 100 mililitros, ¿ya? Para que sea un litro, ¿cuántos mililitros me falta? A ver, a ver. Kenzie. Kenzie. ¿Qué, Miss? ¿Cuántos? Si tengo acá ya 100 mililitros. ¿Cuánto me falta para que sea un litro? ¿Cuántos mililitros? 990 litros. 990 litros. ¿Estás seguro? Esto es 100 mililitros, ¿ah? Esto es 100 mililitros. 900 mil. 900 mililitros. 900 mililitros. ¡Qué claro! Muy bien, chicos. Abraham, para la siguiente clase, mi amor, trata de conectarte a las 9, ¿ya? El día jueves, por ejemplo, vamos a tener clase a las 9 de la mañana. Hay que estar puntuales porque se va a acabar en este momento, mi, nuestra clase del día de hoy. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que quería... Mi, señor, hacemos la clase de hoy. Ya. Chicos, esto es lo que quería un ratito reforzar, lo que ayer estábamos aprendiendo acerca de las unidades de capacidad o de volumen. Ahora, para comunicación, les estoy enviando unos ejercicios de conciencia fonológica que ustedes lo pueden desarrollar. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? ¿Ya? Entonces, eso lo van a poder desarrollar ustedes. ¿Ok? Ahí está Leni. Ahí está, ahí está. A ver, ¿por qué se ha hecho tarde a Leni? A ver, un ratito, chicos. A ver, Lenny Farid, alguien está A ver, Lenny Y Farid Hola, Lenny Antes de que acabe nuestra clase A Lenny, a ver, ¿qué tal, mi amor? Chicos, hoy es el cumpleaños De Lenny Vamos a aprovechar este bonito tiempo Que tenemos Para cantarle su happy verde a Lenny A ver, Lenny, enciende, mi amor Tu cámara, ¿qué pasó? Te comentaste el día un poquito tarde, Lenny Hola A ver, mi amor, enciende tu cámara A Lenny A Lenny Hola, campeona Hoy es tu cumpleaños, ¿no es así, mi amor? Estás en un día muy especial Y como nosotros somos muy buenos Compañeros Vamos a aprovechar este tiempito que tenemos Para poder cantarle el happy verde A Lenny, ¿está bien, chicos? ¿Qué les parece que nos cantamos rapidito? ¿Ya? Me encanta ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? A ver Uno Dos Tres Happy verde Happy verde Que Dios te bendiga, Lenny Que Dios te bendiga, mi amor, en este día muy especial Que te siga llenando de mucha salud Y de mucha fortaleza y sabiduría Que vas a necesitar en todos tus años de vida, mi amor Para seguir creciendo ¿Está bien, Lenny? Pásalo bonito Mi amor En compañía de tu familia Bueno, chicos Les estaba diciendo Por favor, les estoy enviando dos hojitas Para que desarrollen de conciencia Cualquier duda que tengan Me pregunten por el WhatsApp ¿Ok? Y recordarles, por favor Para los que están entrando En nuestras clases Por Zoom A las nueve de la mañana Los martes y jueves Traten de entrar a esa hora Mis amores Por favor ¿Está bien? A las nueve empezamos Este jueves tenemos Mi tarde Yo siempre tengo ¿Ya? ¿Ok, chicos? Entonces Para poder trabajar Esta noche, chicos ¿Ya? Y entonces ahora van a seguir trabajando Sus ejercicios de conciencia fonológica Luego tienen educación física Y luego tienen también inglés ¿No es así? Pero, mis Después de esta clase Nos toca inglés Luego educación física Te estás confundiendo Creo algún día ¿Ya? Está bien, mis amores Entonces trabajan Por favor Con muchas ganas Demuestren esas ganas Que tienen para el profesor De educación física Y también para el profesor De inglés ¿Ya, mis amores? Entonces Dios mediante Nos vamos a reencontrar Este día jueves Por favor A las nueve ¿Ok? A las nueve de la mañana ¿Está bien, mis amores? Entonces Nos estamos viendo Sigan pasando una bonita mañana Siempre trabajando Con muchas ganas ¿Ok, chicos? ¿Está bien? Entonces Nos vemos El día jueves ¿Ok, chicos? Y a seguir trabajando Con una bonita letra ¿Está bien? Y no se olviden Usar el lápiz chequeo ¿Ok? Entonces, mis amores Nos vemos Hasta nuestra siguiente clase ¿Ok? Adiós 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 Adiós